en el martes de salud, Oscar David Hurtado. Bienvenidos, adelante Leidy. Mi Mauro, gracias. Bueno, después de un fin de semana bastante largo, ya estamos aquí como es de costumbre todos los martes con el doctor Oscar David Hurtado y hoy hablaremos de un tema bien interesante para todas las personas que nos están viendo hasta ahora de la tarde, doctor. El dolor de piernas. Buena tarde. Así es, Leidy, para todos los televidentes, gracias como siempre por esperar hasta el martes para que nos veamos aquí en Tardes del Sol, para que hablemos de salud y de salud preventiva. ¿Cómo curar el dolor en las piernas? Esa es la pregunta que me hacen mucho en el Centro Médico Ser Natural y en el día de hoy quiero decirte dos cosas concretas. La primera, que te vamos a dar soluciones desde la cocina. Entonces, quiero que vayas rapidito y tomes papel y lápiz porque hoy te vamos a demostrar cómo tu cocina realmente puede ser una farmacia y cómo puedes tú desde la casa, Leidy, poder tener herramientas para mejorar el dolor en las piernas. Esto es muy común, doctor, entre todas las personas que normalmente están en un ritmo de vida constantemente acelerado. Entonces, vemos que si las personas que nos están viendo les duele las rodillas, de pronto se les hinchan las piernas por la tarde, sienten un dolor constante, pues este programa es para ellos, doctor. Y yo quiero empezar a desarrollar el tema ¿Por qué se genera el dolor en las piernas? Bueno, muy bien, Leidy, entonces es una gran pregunta para que empecemos desde este punto de vista. La primera causa grande del por cual a ti te dolen las piernas muy seguramente puede ser resultado de problemas de la circulación. Es por eso de que en el día de hoy el primer tema que vamos a tocar es sobre la mala circulación. Si tú eres una mujer que, por ejemplo, se le hinchan las piernas en la tarde, además de eso, sientes un ardor, además sientes una pesadez y un cansancio, muy seguramente puede estar teniendo problemas de mala circulación. No necesariamente tienes que verte con las venas brotadas o con esas arañitas que normalmente son incómodas y te molestan. Normalmente si tienes ardor en las piernas y pesadez, ahí podemos tener un problema de mala circulación y es por eso, querido televidente, que en el día de hoy te vamos a dar luces para mejorar este problema. Si tienes, por ejemplo, Leidy, si eres una persona adulta mayor o mejor, si eres una persona joven, por ejemplo, como tú, que suele arderle las piernas y siente que se le hinchan un poco las piernas, este puede ser un indicio de problemas de circulación. Pero por eso es muy importante tener en cuenta de que en el mundo de la medicina biológica hay herramientas suficientes para ayudarte a mejorar de este problema. Doctor, pareciera irónico, pero las personas que tienen una actividad física de pronto común o más de todos los días y sobre todo las personas que corren a diario, ¿por qué esas personas son las que más podrían, tendrían tendencia a sufrir de dolor en las rodillas? Y se lo digo porque personalmente yo soy una persona que me mantengo activamente en movimiento y corro mucho y a veces siento esos dolorcitos en la rodilla. ¿Por qué podría ser? Bueno, muy bien, normalmente si tú eres, por ejemplo, una persona que le duele la rodilla sobre todo al caminar o estás, digamos, sentada y cuando te levantas te duelen las rodillas o te duelen las caderas, este puede ser resultado de un problema de artrosis de la rodilla. La artrosis de la rodilla normalmente se caracteriza por ser un dolor que cuando tú estás sentadita y te vas a levantar, sientes un dolor impresionante que no te deja caminar, es decir, que no te deja avanzar. Además de eso, tu articulación se puede inflamar y en últimas puede haber un dolor bastante intenso. Cuando hay un desgaste articular, uno como médico siempre se concentra en algo concreto que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Si tú tienes, por ejemplo, un carro destinado a cargar una tonelada, ¿qué pasa si tú le echas tres toneladas? Además de eso, ¿qué pasaría si tú echas a rodar esta camioneta? En últimas, sus amortiguadores se van a dañar. Es por eso de que tus rodillas y tus caderas son esos amortiguadores del cuerpo que lo que hacen es generar roce y a lo último, este roce puede generar un dolor, digamos, intenso. Y aquí viene algo muy importante, Lady. Si en la radiografía tú tienes, por ejemplo, desgaste articular severo, ese desgaste articular se ve cuando, por ejemplo, hueso con hueso se comienzan a tocar. Y nosotros los médicos comenzamos, pues digamos, a mirar como la severidad. Si es grado severo, pues puede ser de cirugía, siempre y cuando no exista cartílago. Pero hay pacientes que todavía tienen espacio entre hueso y hueso y esos pacientes tienen muchas cosas por hacer. Es por eso que, por ejemplo, algo que tú puedes hacer, digamos, concreto como de antemano que tú tienes en tu casa para mejorar el dolor en las piernas es coger, por ejemplo, dos zanahorias. Esto es muy útil para todo lo que tiene que ver con problemas de circulación y dolor en las rodillas. Bien lavadas, coges dos tallos de apio y también puedes coger un trozo de piña. Esto lo coges en una taza de agua y puedes hacer ese licuado que tú ves allí. Todo se licúa y se toman en ayunas tanto la piña como la zanahoria y como el apio licuados en la mañana van a mejorar tanto la circulación que también le van a ayudar a la persona para quitar esa pesadez, cansancio y además de esa deshinchazón que suele darse mucho por la tarde. Bien, doctor. En el Centro Médico Ser Natural realizan terapias alternativas para el tratamiento circular. Por ejemplo, ¿cuál es, doctor? Bueno, muy bien. Tenemos terapias alternativas para el manejo de la circulación. Por ejemplo, terapias de suero terapia o terapias de quelación. Lo que hacemos en el Centro Médico Ser Natural es que por medio de nuestra enfermera hacemos un suero especializado que tenga medicamentos de medicina biológica alemana que estimule la circulación de las piernas. Como lo vemos en pantalla, es un procedimiento muy natural que le va a ayudar al paciente para mejorar el retorno venoso. También existen otro tipo de terapias como es, por ejemplo, el drenaje linfático que se hace desde los dedos hacia las rodillas estimulando el retorno venoso. Y existen productos naturales que los iremos comentando en el transcurso del programa para el manejo de los problemas de la circulación. Claro que sí, doctor. Son muchas las personas que tienen mucho dolor en las rodillas y esto ya lo veníamos hablando, pero al caminar les empeora ese dolor. ¿Cómo ustedes en el Centro Médico Ser Natural tratan esta dolencia? Bueno, muy bien. Bien, como hemos hablado, la artrosis de la rodilla es una de las causas más frecuentes de consulta en el Centro Médico Ser Natural. Es decir, porque te duele la rodilla o te duele la cadera. La obesidad es una de las primeras causas por la cual generas este dolor. Pero la segunda es la falta del uso, es decir, el sedentarismo. Si tú eres una persona que normalmente no hace actividad física, además de eso estás gordita, pues tienes más riesgo de desarrollar una artrosis y un desgaste en esas articulaciones. Pero algo que tú puedes hacer en casa es lo siguiente. Si te están doliendo las rodillas, puedes hacer el siguiente licuado. Puedes coger cuatro fresas, pues obviamente hay que lavarlas muy bien. Coges dos kiwis sin cáscara y un vaso de agua mineral. Tanto la fresa como el kiwi tienen sustancias fitoactivos que pueden ayudar a mejorar el dolor y pueden ser una muy buena opción para la persona que muy seguramente tiene dolor articular tipo artrosis en la rodilla y artrosis en la cadera. Ten en cuenta de que todas las enfermedades, pues uno como médico tiene que valorarlas. Este licuado le puede servir a una persona que tiene un desgaste leve o que la artrosis no es muy severa, pero obviamente es prudente una visita en el Centro Médico Ser Natural para que seamos nosotros los que te podamos ayudar obviamente con todas estas terapias alternativas. Claro que sí, doctor. En el Centro Médico Ser Natural realizan terapias alternativas para el tratamiento de dolor en las rodillas. Bueno, esto ya lo hablamos. Por ejemplo, ¿cuál es, doctor? Por ejemplo, la terapia neural es una muy buena opción. Lo que se hace es que unos hermanos, digamos, que son ingleses crearon la terapia neural que es una rama de la acupuntura. Se ponen puntos específicos alrededor de la rodilla o en el lugar donde hay dolor y la terapia neural es una muy buena opción para el dolor articular de las personas que tienen artrosis. Hay otra técnica que se llama biopuntura donde se utilizan medicamentos de medicina biológica y se colocan también en puntos de acupuntura. Eso también mejora muchísimo el dolor. Y existe otra terapia que a mí me gusta mucho que es el plasma autólogo. El plasma es que al paciente se le extrae sangre, más o menos unos 10 centímetros de sangre. Ese líquido que tú ves ahí es el plasma. Luego se centrifuga la sangre. Encima queda ese líquido amarillo que en teoría son las plaquetas y eso se inyecta a nivel articular. El plasma, el lady, es muy utilizado por deportistas para cuando hay grandes lesiones, pero también en la artrosis ayuda a regenerar el tejido. O sea, que una muy buena opción es el plasma autólogo. Doctor, todos estos tratamientos que usted me acaba de mencionar, ¿con qué frecuencia lo podemos hacer sobre todo para ir mirando resultados? Bueno, lady, lo que hacemos los médicos del Centro Médico Ser Natural es que te hacemos una consulta médica íntegra buscando la causa del dolor. Ya allí podemos hacer este tipo de terapias una vez a la semana. Es decir, se pueden hacer por cuatro ocasiones. Es decir, durante el mes cuatro veces. Y esto es de muchísima utilidad. Es verdad que muchos pacientes entran con dolor y salen como si no tuviesen dolor. Qué bueno eso, doctor. Otro tipo de dolor que afecta a las piernas es el famoso dolor lumbar. ¿En qué consiste esa enfermedad, doctor? Bueno, muy bien. Normalmente el dolor de espalda bajo obedece a tensión en los músculos lumbares y una de las grandes causas es el estrés. El estrés, cuando tú tienes mucha angustia, mucha zozobra, normalmente los músculos de la nuca, los músculos del dorso y de la parte lumbar suelen tensionarse. Y esa tensión genera un dolor bastante intenso como lo vemos en pantalla. Pero también existe un problema que realmente es frecuente que son las hernias discales obviamente que están entre las vértebras. Estas hernias discales, Lady, pueden generar una comprensión sobre el nervio siático y generar un dolor hacia la pierna bastante intenso. Para esto, pues, existen también terapias alternativas que mejoran muchísimo el dolor de las piernas y también tú puedes utilizar, por ejemplo, un licuado especial para el dolor lumbar. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, con medio pepino, lo pelas, medio zumo de limón y dos trozos de apio. Pepino, limón y apio y agua. Todo se licúa y se toma en las mañanas. Tanto el pepino como el apio y el limón tienen fitoactivos, Lady, que ayudan a mejorar tanto la inflamación como el dolor y pueden ayudar a mejorar ese dolor de la ciática. Vuelvo y digo, o sea, son terapias que tú tienes en casa y que te van a ayudar. Obviamente, cuando el dolor es muy fuerte, ameritas una consulta médica y somos nosotros los médicos del Centro Médico Ser Natural quienes te podemos servir para que tú seas más sana y más feliz. Doctor, pero también tenemos que hablar de cómo prevenir esos dolores y de pronto tendríamos que mencionar las malas posturas que de pronto tenemos a diario. ¿Eso implica que nos generen este tipo de dolores que tienen que ver con la espalda como tal? Sí, eso es verdad. Las malas posturas están en una posición, digamos, mucho tiempo o coger cosas muy pesadas o tan solo hacer este movimiento durante el día puede generarte un dolor crónico de espalda. Por eso es la importancia de uno buscar la causa de ese dolor. Pero, Lady, no todo lo que duele en la espalda son los músculos. A veces suelen ser cálculos en los riñones, también problemas digestivos como problemas del colon, a veces cuando hay una pancreatitis, problemas del páncreas también puede doler hacia atrás. Entonces, siempre es importante que seamos los médicos quienes podamos hacer un buen diagnóstico. Y la recomendación sería que no nos automediquemos porque muchas veces queremos solucionar esos dolorcitos rápido y lo primero que hacemos es tomar lo primero que encontramos y no. Hay que ir a donde los especialistas y consultar. En el Centro Médico Ser Natural realizan terapias alternativas para el tratamiento del dolor de espalda, doctor, por ejemplo, cuéntanos. Por ejemplo, hacemos terapia neural que es como lo dije anteriormente es una rama de la acupuntura donde lo que hacemos es coger en puntos específicos de acupuntura colocamos medicamentos de medicina biológica y eso relaja los músculos y te ayuda a mejorar el dolor de una forma especial y digamos importante. Hacemos también terapias de rehabilitación muscular, tenemos una cosmeatra o mejor una fisiada, una persona experta en manejo del dolor en el Centro Médico Ser Natural quien te relaja los músculos y te ayuda a que tú estés con digamos mejorando el dolor de posterior y hacemos terapia neural. También hacemos Lady, utilizamos medicamentos o mejor productos naturales fitoactivos que ayudan al manejo del dolor. Entonces, son muchas de las herramientas que tenemos para ti para ayudarte a manejar ese dolor que tanto te está mortificando. Por ahí ya lo mencionábamos anteriormente, doctor, pero es importante hacer énfasis en esto. ¿Cómo influye el sobrepeso en el dolor en las piernas de las personas sobre todo para que las personas comprendan qué es lo que realmente está pasando? Mira, Lady, es muy parecido como tener una camioneta destinada a cargar una tonelada como lo dijimos anteriormente. Si tú tienes 60 kilos y estás pesado, o sea, si deberías pesar 60 kilos y estás pesando 80 kilos, obviamente esos 20 kilos de más están generando dolor sobre las articulaciones. Es sorprendente ver cómo personas que comienzan a perder peso se les quita el dolor en las piernas. Entonces, si tú estás gordita o digamos estás con mucho sobrepeso, comienza a perder peso y podemos perder peso de una forma muy fácil. La primera, suspende los jugos de tu dieta. El jugo es un alimento cuando, obviamente, cuando le echas azúcar es un alimento que tiende a ser muy dulce y tiende a engordarte. Y segundo, no comas harinas por la noche. Cuando tú no comes harinas nocturnas, así puedes perder peso mucho más fácil. Una cosa son los jugos que tú tomas como sobremesa, otra cosa son los licuados que hemos presentado hoy porque el licuado tiene diferentes verduras, tiene diferentes frutas y obviamente no pasan por el colador. Bien, doctor. Existe un producto natural que puede ayudar a mejorar estos síntomas en las piernas, el dolor en las piernas. Cuéntanos cuál es. Existe un producto natural que se los recomiendo el día de hoy. Tiene como nombre Cardibés. El Cardibés es un producto natural que les va a ayudar para mejorar ese retorno de la sangre de abajo hacia arriba. Le va a ayudar para mejorar la circulación y te vas a sentir mucho mejor de lo que es la hinchazón, de lo que es la pesadez en las piernas. Cardibés es un producto natural a base de diferentes plantas medicinales que te van a ayudar para sentirte mucho mejor del dolor en las piernas. Bueno, doctor, yo les tengo una gran solución a todos sus dolores en las piernas. Pidan su cita con los médicos que trabajan en el Centro Médico Ser Natural para que sean ellos de la mano del doctor Oscar David quienes los acompañen a que recuperen su salud. Y si usted llama ya mismo, la consulta médica tendrá un descuento especial del 10% y un plus es que se les regalará el plan de nutrición para su enfermedad y el producto del día, el Cardibés, también estará en descuento del 10%. Así que llamen ya y aprovechen. Recuerden que si les duelen las piernas, la solución la tienen los médicos del Centro Médico Ser Natural. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, quiero invitarlos también para que lo sigan en sus redes sociales y se den cuenta del ejemplo que usted comparte por ahí. Así es, síguenos en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram como Medicina Nutricional Hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.